Que no había victoria al Cristo de la gloria Aunque Satán no quiera, victoria tendremos Que no había victoria al Cristo de la gloria Aunque el diablo reniegue, victoria tendremos Que no había victoria al Cristo de la gloria Aunque el diablo reniegue, a mi Cristo alabaremos Salió de su gente, levantó la serpiente Fue levantado al cielo Seremos levantados a las bodas del Cordero Que no había victoria al Cristo de la gloria Que si venceremos Aunque Satán no quiera, victoria tendremos Que no había victoria al Cristo de la gloria Que si venceremos Aunque el diablo reniegue, victoria tendremos Que no había victoria al Cristo de la gloria Que victoria tendremos Que aunque el diablo reniegue, a mi Cristo alabaremos Jesús, salió de su gente Levantó la serpiente Fue levantado al cielo Seremos levantados a las bodas del Cordero Gracias por ver el video.